Sí, Lidiana, nos puede servir mucho, por ejemplo, cuando nos detenemos antes de escribir, ya sea la tesis o cualquier otra cosa, imaginar en presente, en lugar de sentarnos y decir, seguro no voy a avanzar, seguro no voy a poder hacer esto. Cuando yo lo digo, ya estoy generando también impactos emocionales. Entonces, si lo que yo hago acá es, otra vez, generar esta película con una narrativa diferente, donde escribo, por favor, no se pongan tampoco, voy a escribir 20 páginas, por lo menos unas tres, donde yo le doy color a eso. Ahí me tengo que apropiar lo que decíamos hace un rato de la imagen, en cámara subjetiva, veo mis dedos que están tocando las teclas, les doy color, siento las teclas, todos estos moduladores de los que hablamos hace un ratito, lo pongo a color, inevitablemente ese es un impacto, ¿ok? Para que poco a poco, entre más hagas este ejercicio, eso te lleve a que en cuanto tú te sientes, se activa la película mental de voy a escribir un montón. Entonces, sí funciona. Dice Oscar, saludos al que está en la tesis, te comprendo, yo ando en la tesis y el artículo. Oscar, varios andamos en lo mismo, pero de veras que sí funciona en donde tú empiezas a hacer esta película mental. De hecho, si tú ya sabes el mismo que es un tema recurrente, yo les aconsejaría que se graben en voz, en donde vayan ahí sí, como decíamos hace un rato, siguiendo una visualización, ¿no? Pero denle todo este juego. Incluso yo les recomendaría, a ver, no sabes cómo empezar a escribir la tesis, siéntate y empieza a escribir la película mental de la tesis. Y vas a ver cómo solito eso se va a la tesis. Luego, ¿qué haces? Empiezas a adentrarte a tu tesis y lees primero tu película mental mientras te la vas imaginando y cada vez le vas agregando más. Dice Oscar, lo haré, dice, me está ayudando mucho este tema, pues la película que me cuento es en la que no puedo escribir, me bloqueo y no llego a la reunión de avances. Sí, a veces nos pasa eso, a veces nos pasa eso porque la película mental es la película del bloqueo. Muchas de las cosas que a veces, les he comentado que a veces en terapia, en la consulta, hemos trabajado bloqueos de la tesis, pero esos bloqueos tienen mucho que ver con la película mental que nos contamos, que por supuesto hay que profundizar más porque esa película mental habla de creencias, habla, por ejemplo, de ciertos problemas o traumas, habla también muchas veces, aunque parece que no, de que nos da miedo escribir porque nunca nos enseñaron realmente a escribir y hablamos ahí, pues ya de otras estrategias, ¿no? Dice Marco Campos, hola, buenas noches, recién me acabo de conectar, algo que me pasa es que en mi película me acuso constantemente y siento mucho odio hacia mí, al querer pensar en otra cosa se intensifica la sensación. Ok, a ver, déjame volver a leer, algo que me pasa es que en mi película me acuso constantemente y siento mucho odio hacia mí. Sí, porque a lo mejor ya es una película recurrente a la que estás acostumbrado y se activa ante ciertas circunstancias, ¿no? Como decíamos hace un rato, a veces tenemos ciertas inclinaciones hacia cierto tipo de películas en donde, por ejemplo, me peleo con las personas o donde me victimizo o donde todo me lo tomo personal. No es que uno esté mejor que otro, es que así aprendimos y ahí es donde resignificamos la película. En tu caso, cuando pasa esto de que me dices mucho odio hacia ti, yo te recomendaría primero alejarte, alejarte de eso, ¿no? Alejarte, es decir, no sé si luego, Marco, puedas ver desde el principio del programa, porque hablamos de dos maneras de visualizar la película y una es en cámara subjetiva y el otro es en plano general, ¿no? En este plano general es donde yo te recomendaría que tú observes esta película mental como si estuviera sentado en una butaca y ves la película que se está proyectando, que es la película de tu vida. Cuando hacemos eso, incluso, me va a bulear ahorita Dante otra vez, pero justo empiezas a sentir hasta compasión por ti, empiezas a sentir, ¡ay, pobrecito de mí! O sea, ¿por qué me maltrato tanto? Porque te estás viendo alejado y estás viendo que muchas veces hay ciertos argumentos por los que estás pasando, ciertas circunstancias, en que en lugar de odiarte podrías mejor abrazarte, ¿no? Sí, sí puede funcionar para eso. ¿Qué más? Bueno, tenemos unos minutitos más para no tardarme más. Ya hablamos del Sontra, que va a ser importante. Dice Octavio, hola, Glafila, buenas noches. Te mando muchos saludos desde Querétaro. Aprendo mucho de ti, me caes increíble. Gracias, gracias, querido Octavio. Ojalá te sirvan todas estas herramientas. Por acá en Facebook, estoy viéndose algunas preguntas, porque luego se me va. Lo que te imaginas nos parece real. Dice Javier, por acá anda mi querida Maicha. Dice, no siempre es otra persona, puede ser uno mismo, algo que repetimos y sabemos si nos hace daño, pero lo seguimos haciendo. Ok, por acá anda mi querido dentista, Francisco Garay. Gracias por andar por aquí. Y, ok, continuamos con la película, entonces, para ir cerrando ya. Ya tenemos la historia, ya tenemos los moduladores, ya tenemos estas estrategias para alejarnos o para acercarnos, ¿ok? Y les decía hace un rato que va a ser importante cuál es el género que nosotros le vamos a dar a esa película. Así como a veces decimos, hoy tengo ganas de una comedia, hoy tengo ganas de una película de romance, sé, hoy tengo ganas de un thriller, de terror, de drama, bueno. Hay que revisar a qué género corresponde nuestra película mental. A veces es género de terror. Cuando estamos sobre todo ancladas en esta parte de una película mental que hable de panoramas catastróficos, somos geniales y se los digo porque yo lo hago y que cada vez lo reduzco porque me sirve como una estrategia para bajar la ansiedad. Y tiene que ver con que esas películas de terror, de terror de veras, o sea, a veces lo que provoca es esta ansiedad de la que no podemos salir muchas veces, en donde dices, y si salgo ahorita, y si llueve, pero si llueve y no llevo paraguas, no voy a mojar, no voy a enfermar, y luego si me enfermo a dar pulmonía, y quién sabe si luego me da el COVID y me muero. Todas terminan en me muero, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Nos vamos generando una película de terror y luego terminamos diciendo mejor, no salgo, ¿ok? Bueno, a esa película de terror la podemos jugar, la podemos hacer con un género de comedia, ¿ok? Ríete de ti misma, llegando hasta el límite, diciendo, a ver, ¿qué va a pasar si salgo y va a llover, y no traigo paraguas, y me voy a mojar, ay, seguro voy a caer en un charco, y me voy a llenar toda de lodo, y luego voy a jugar en el charco, y voy a jugar en ese charco llena de lodo, y luego voy a agarrar gérmenes, pero esos gérmenes me van a convertir en un gran gérmen, y juegas con tu imaginación hasta que te rías y que digas, ay, pues sí, ¿qué va a pasar? Me gusta mucho hacer esa película mental yo, cuando la convierto del terror a la comedia, sobre todo con el dinero, ¿no? Y luego si gasto en esto, y si gasto en el otro, ¿qué va a pasar? Hay que darle secuencia, acuérdense, ¿no? Termina uno pidiendo limosna en los camiones, y debajo de un puente, bueno, pues ríete, ríete. Luego aplico yo la del gusanito, con la película mental, ¿cuál es la del gusanito? Que esa es melodía, que me sirve para el soundtrack, convertirlo de terror a comedia. ¿Cuál es? No, pero seguro ya no me va a hablar, se enojó conmigo, pero ya no me va a decir nada, ¿no? Entonces ya no va a querer ser mi amiga o mi amigo. Entonces yo luego empiezo a pensar la canción, a tararearla. Nadie me quiere, todos me odian mejor, me como un gusanito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Me acuerdo del gusanito y me pongo a reír. Y la película, queda simple, le doy final rapidito, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, convirtiéndolo en otros géneros. Pero a veces, por ejemplo, hay un género que no existe en las películas, pero es el género de elevación. No pasa nada, todo está bien. No, 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 eso está perfecto, ¿ok? No, tampoco les estoy diciendo, váyanse a los falsos optimistas. Ya hay un programa aquí que hablamos del falso optimismo. No, estamos hablando, ¿ok? ¿Para qué son las películas mentales? Para que tú te apropies de tu experiencia. Elijas cuáles son las emociones que mejor te van y que seas consciente, si quieres una emoción de veras, de encabronarte. Pues ya me salió lo norteño, casi nunca digo groserías, pero ya me salió. Bueno, que lo hagas en serio con una película mental, así que tú digas una película mental es donde de veras voy a ser un protagonista antagonista. El malvado de la película. Bueno, toma control de eso y hazte cargo entonces de las consecuencias, ¿ok? Bueno, toma control de eso, ¿ok?